Hola chicos, hoy estaremos hablando de Violine RX. Director General de Violine RX, Philip A. Serling. Código de Violine RX, BLRX. Precio de inversión de BLRX es ahora de 1.52 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Violine RX. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.